seguimos aprendiendo en el canal de prof gerald vamos a continuar con las auto evaluaciones de lo aprendido el contenido 3.4 así que vamos a comenzar recordando que debes de resolver y marcar con una equis la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste siempre consiente lo que respondas si en qué podrías mejorar no y algún comentario bueno vamos entonces a ir paso a paso con el primer ítem dice de la manera siguiente resuelvo situaciones que impliquen equivalencia de unidades que se relacionan linealmente como la siguiente la relación entre los grados fahrenheit y los celsius es la siguiente cero grados celsius es equivalente a 32 grados fahrenheit y también dice que 100 grados celsius es equivalente a 200 grados fahrenheit vale eso es de me está dando prácticamente dos pares ordenados por acá entonces con el literal a dice si x grados celsius equivalen a y grados fahrenheit y es una función lineal de x escribe la ecuación que relaciona las dos variables ok aquí lo que me está dando fíjate bien acá es un par ordenado es decir 0 32 donde x será celsius y y será fahrenheit en este sentido por lo tanto podemos escribir este par ordenado 0 fíjate bien 0,32 y el otro par ordenado donde este es x y este es y acá donde está la intercepción de la gráfica y el otro par ordenado sería 100 acá 100,212 recuerda x es grados celsius que es la línea horizontal y y grados fahrenheit que es la vertical ahí está para entender el problema que se nos está planteando por ahí vale no se te olvide que acá este es el intercepto el intercepto es 0,32 vale ahora bien vamos a darle seguimiento a este caso en el literal a vamos a determinar la función lineal de x acuérdate que la función está dada por y igual a x más b entonces lo que necesito acá es encontrar la pendiente y el valor de b prácticamente es 32 por el intercepto entonces comenzamos a trabajar con la ecuación de la pendiente y cuál es la ecuación de la pendiente recuerda que la pendiente se puede representar por m o se puede representar por la letra a en este sentido donde esto es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 vale entonces veamos por acá que es lo que vamos a trabajarlo solo vamos a ir sustituyendo y sub 2 y sub 1 en este caso vamos a dejar x sub 2 y este y sub 2 y este es x sub 1 y sub 1 estamos vale comenzamos a sustituir la ecuación y sub 2 y sub 2 y sub 2 es 212 lo voy a hacer acá 212 menos y sub 1 menos 32 sobre x sub 2 que sería 100 menos 0 ahora lo que vamos a hacer es la resta de 212 menos 32 es 180 sobre 100 ahora acá puedo eliminar el 0 y me queda 18 con 10 tiene mitad 9 y mitad 5 9 quintos ojo 9 quintos es la pendiente es el valor de a y como ve ya tengo lo que es el intercepto entonces la ecuación me quedaría y igual 9 quintos x más lo que es el intercepto que 32 ahí está ese sería acá este sería lo que me está pidiendo en ese sentido vale seguimos entonces fijémonos ahora en que podemos continuar vale nos dice determina la variación térmica de un día de invierno en que se registra una temperatura mínima de 10 grados celsius y una máxima de máxima de 20 grados celsius expresa las en grados fahrenheit vale entonces lo que vamos a hacer es sustituir los grados celsius en x de la ecuación que ya tengo lo mismo en la máxima acá en x recuerda que los grados celsius representa la variable x veamos entonces comenzamos a sustituir con la ecuación vamos con el literal b sería y es igual a 9 quintos por x cuánto vale x aquí dice 10 más 32 puedo simplificar quinta 1 quinta 2 2 por 9 me queda 18 más 32 ahora al sumar todo eso cuánto nos va a dar en ese sentido bueno nos va a dar 50 vaya ahora vamos con el siguiente y es igual a 9 quintos por 20 más 32 5 y 20 tienen quinta entonces 9 por 4 36 más 32 que sería 68 ahora aquí voy a hacer la resta entre estos dos me está pidiendo ahí determina la variación térmica de un día de verano en que se registra una temperatura mínima y una máxima entonces al hacer la resta en este caso cuánto me va a quedar entonces la variación vamos a colocar acá la variación sería de 68 menos 50 que sería equivalente al valor de 18 ese sería para expresarlo en fahrenheit entonces 18 grados fahrenheit así sería para el caso del literal b vamos a literal c a qué temperatura en termómetro fahrenheit marca numéricamente el triple que el de celsius ok lo que me está pidiendo acá que a qué temperatura en termómetro fahrenheit marca numéricamente el triple que el de celsius es decir esto lo puedo representar como y igual a 3 x recuerda que celsius es x y fahrenheit es y ahora como yo ya tengo lo que es la ecuación acá y que me representa ayer me representa 9 quintos lo voy a sustituir 9 quintos x más 32 más 32 y este es igual a 3 x vale ahora qué vamos a hacer quiero eliminar este denominador lo que podemos hacer es que toda la ecuación la pueda multiplicar por 5 me quedaría 9 quintos x por 5 más 32 por 5 igual a 3 x por 5 me voy a pasar por acá quinta y quinta se simplifica y me queda 9 x más 32 por 5 5 por 2 son 10 llevo una 5 por 3 15 y una 16 y esto es igual a 15 x ahora 160 es igual a 15 x el 9 x pasa al otro lado ok entonces sería 160 es igual a 15 menos 9 menos 9 que sería 6 x verdad entonces x va a ser igual a 160 entre 6 que sería equivalente que tiene mitad de 6 tres mitad de 160 es 80 80 tercios ese sería en ese caso entonces ahora venimos y lo que vamos a hacer es lo siguiente creo que no tengo mucho espacio por acá entonces voy a hacerlo por acá arriba y es igual a 3 x que sería y y igual a 3 por quien por 80 sobre 3 y aquí simplifico que me queda acá ah ok me queda 80 entonces acá puedo decir lo siguiente que a la temperatura te lo voy a dictar por ahí que a la temperatura de 80 grados fahrenheit equivale a 80 tercios grados celsius es decir 80 grados fahrenheit equivalente a 80 tercios grados celsius ahí está ahí está la primera parte espero que te pueda servir la orientación bueno muchas gracias a todos por estar pendientes del avance del canal de prof gerald donde estamos actualizando las auto evaluaciones de lo aprendido muchas gracias a todos